¿Es emergencia? Hola, buenas tardes. Mirá, te estoy llamando del hotel Itazazur Palermo, que queda en Costa Rica 6032. ¿Entra Arevalo y Cramer? Bueno, nada, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Así que necesitamos que venga alguien. Entiéndame, dice entonces que es Arecibo. Bajo de efectos de alcohol y es superfaciente, ¿no, señor? Sí, correcto. Y necesitamos que nos envíen alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida. ¿Hace cuánto que está ahí o es un hotel de vivienda? No, no, es hace dos o tres días que está acá. No, 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 es hace dos días que está acá.